este es otro personaje más de este de esa singular comedia para niños es un niño o es un amigo imaginario así como la de mansión foster vean quiero hacerlo es muy sencillo creo que son unos círculos así como si fuera un niño vamos a ver agarramos y hacemos el círculo anda este es el círculo y 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 perfecto No manchó mucho como los otros.